Profe, lo dejamos invitado a lo siguiente, porque tenemos un estreno que es sin duda espectacular. Mañana vamos a ver todo el talento, el desplante, la elasticidad, el carisma de Karen Dogenweiler, porque ella va a estar protagonizando, va a estar protagonizando, y ahí estamos viendo imágenes del ensayo de People, un musical que es realmente espectacular. Y estuvimos en esta preparación donde Karen nos empezó a contar algunos secretillos de lo que podríamos ver esto. Vean a continuación el siguiente backstage, y luego os comentamos todos los detalles de People, el musical que encabeza Karen Dogenweiler. ¡Grande Karen! ¡Qué Broadway, qué callecitas de Buenos Aires, qué Las Vegas! Nos encontramos en pleno Providencia para ver el primer ensayo, el primer ensayo de Karen Silvia, de Karen Dogenweiler. ¡Que baila, que baila como si le manda! Karen Dogenweiler en el primer ensayo de su musical People. ¿Van a estar vestidas así? ¿Van a estar vestidas? Estoy elongando, soy hiper laxa, pero igual tengo que elongar un poquito. ¿Van a estar lento, no? Sí. ¿Van a estar lento? Sí, pero ahí nomás puedo. Pero me gusta, hicimos programas, el baile en TVN con el rafo, el patinaje en hielo, así que el baile siempre me ha gustado. ¿Cómo ustedes tienen a Pablo Manrique? ¿Sí? Yo les quiero presentar a mi jefe acá, mire, ven. Gustavo, un gusto. Pablo, buenos días. ¿Cómo se porta Karen? Mira, la verdad que tienen que decir bien, bueno, porque ella me lo pide. ¿Y Matías, desordenada, despistada? ¿Cómo es? No, desordenada no. Vamos a cambiarlo desordenada por simpática. Ya. Es un buen concepto, ¿no? Todo jovencito, todo jovencito. Miguel es chileno, pero vio en Alemania. ¿Qué tal trabajas con Karen? No hemos tenido la suerte todavía de trabajar juntos, porque llegó hoy, yo estoy viviendo, porque llegó hoy. Después de 23 años, volver a hacer una coreografía en Chile para mí es importante, ¿no? Sí, lógico. Oye, ¿a quién más podemos conocer? Gracias, Miguel. A ver. El que está allá, mira, el que está allá es el primer bailarín, el de allá, del ballet de Santiago. El que tiene el computador en la mano, él es Rodrigo Guzmán. El primer bailarín del ballet de Santiago del Teatro Municipal. Un seco, un seco. Un seco, fue Rothbard recién en el lago de los cines, que casi me muero, fui con mis niñitas a aplaudirlo, porque fue impresionante, fue, pero fantástico. Rodrigo, perdón, un gusto. ¿Cómo estás tú? Venga pa' acá, venga pa' acá. ¿Cómo ha sido trabajar con Karen? Uh, maravilloso. Es una tremenda pareja de baile y estoy feliz de bailar con ella. Ahora dime la verdad, ¿qué tal es Karen? ¿Dispensa, desordenada? Ah, ahí estamos mal, eso ya es complicado. No, 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 sí. Ya, a ver, va, ven pa' acá. Ya estamos todos bien, buena bailarina, guapa. Sí, claro, le siento guapísima, ¿no? Imagínate. Está la Raquel también. ¿Dónde está la Raquel hoy día? ¿Por qué no está aquí? Pues está en vértigo. Ah, mira. Sí, tenía el repechaje de vértigo. No, Ana de Leza, Ana de Leza. ¿Ana de Leza? No, Ana de Leza, Ana de Leza. Su personaje es bien de carácter, entonces, mire, es una mamá que se mete como en la vida de sus hijos y trata de manejarla. Nada que ver con el personaje de ella. ¿El tuyo? No tiene nada que ver con ella, la vida es real, pero bueno. Y el mío, bueno, él es el hijo, entonces yo me engancho con el hijo. Ah, tú tal. Yo soy una diseñadora de alta costura y veo a Rodrigo, en el fondo no tengo tiempo para nada, pero veo a Rodrigo y quedo flechada. Y se da un piquito, o sea, hay besos de por medio, ¿no? Es lo que más quiero ensayar yo. Quiere que gire, mire, me está dando. Oye, pero esto es exclusivo, estamos adelantando. Qué lindo. La última parte es con un hombre, ¿viste? Ay, eso es eso. Así que hay harto colorío, bueno, un juego de luces precioso. La Rosita. Mucha es la Rosita. Rosita, ¿cómo está ahí? Bien, mira la Rosita. Oye, mira la facha. ¿Qué me decís? Guapísima vos, Karen. Oye, Rosita, ¿cómo hay estado? ¿Contenta, feliz con este nuevo desafío? Feliz, feliz, ansiosa porque estrenemos luego. Espero que a todo el mundo le guste, está con mucho cariño, con mucho amor y con mucha técnica de muchos bailarines. Oye, ya, oye, concentradita. Concentradita. Disciplina. Rigor. Rigor. Sí, sí. Tiene que salir bien. Sí, ojalá. Tiene pocos días. Espero, no me cruza la falda. Mentira. Ya, oye, córrate bien. Sí, tú también. No, yo me porto bien. Te he visto bien desordenado. ¿Quieres bailar? ¿Me vas a invitar a bailar? Tienes que bailar, tienen que todos ponerse a bailar. La Mari. No, la Mari no. No, la Mari no. No, la Mari no. Pero tú, I have found with you. ¿Viste lo lindo aquí? No se la pueden perder, imposible. No, imposible. Lo esperamos a todos por partes 21, 22 y 23. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de temerme dentro, escucha, linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti. ¡Qué se pasaste! Karen Silvia, talentosa, seca, qué lindo, qué difícil. Gracias, Pablito, por la nota, gracias a ustedes, chiquillos, Luchito también, que está con nosotros. Está linda, Karen. Fascinada. Nerviosa, ansiosa, porque queda tan poquito, es como la cuenta regresiva ya. Y yo les deseo hace un ratito, hay tantos panoramas para los niños en estas vacaciones de invierno, pero para los grandes falta algo así como también entretenido. Y esto es precioso, mira, la Bárbara Streisand sigue siendo la gringa que más vende en el mundo hoy en día. Entonces, yo creo que vale la pena escuchar, tenemos unos ensayos y una puesta en escena preciosa. Está Gustavo Giacobucci, nuestro director, viéndonos ahora, así que le mando un beso grande a la Raquel, que también está en otro canal, pero nos está viendo. Sabemos que nos ven allá. Le mando un beso grande. ¿Cuál es la participación de la Raquel? Porque la Raquel no baila, ¿o sí? Mira, es un personaje de carácter, y ella baila harto, tiene lift, tiene de todo. ¿Ya? Baila también. Sí, baila también, y es un personaje que no tiene nada que ver con ella. Mira, es una señora que está muy preocupada de la moda, que intenta meterse en la vida de sus hijos, pero no tiene nada que ver con ella. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hicieron bailar a la Raquel? Yo te he descartado, me la imagino bailando. ¿La Raquel no baila nada? No baila. Oye, pero mira, estuvo, en defensa de la Raquel, ella estuvo en el programa El Baila, acuérdate que hizo. Sí, por una razón. Sí, entonces ella como que tiene, bueno, tiene ritmo, y yo creo que además tiene un personaje de carácter, entonces ella entra en escena, y rumpe un poquito como ese personaje del Diablo se vista a la moda. Ay, qué buena. Es genial. Karen, ¿cuántas horas de ensayo han tenido, y cómo al fin en el escenario también, porque obviamente se transmite al público? Sí, llevamos tres meses ensayando, yo estuve unos días, bueno, estuve en Rusia, así que ahí aproveché de ensayar en el Bolshoi. Pero como que trataba de memorizar los pasos, pero una cosa es hacer los pasos y otra cosa es unirlos con gracia, porque es súper difícil. Así que, bueno, imagínate tener a Rodrigo Guzmán, que te prometo que es un privilegio yo diseño su carrera. Y de los ensayos, ¿qué ha sido lo más difícil? Que tú decís, ay, no, y si aquí mejor cuento un chiste. En la parte en que uno ya está como atacado, como, y si mejor acá, no. Yo me voy, y lo asisto y vuelvo. Y se quedó así, vamos, el público. Palmas, 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 ¿qué ha sido? Eso, Pablo. Es un paso que tú decís, terrible. Debería un paso, un paso difícil, ponte a tu muestra. Ya, tenemos tres conozas, un español. Ven, Gino, ven. Un alemán. Oh, Gino, soy bailarino. Sí, yo los miro. Sí. Porque ustedes... Yo los miro, la Mari. Es un desafío, la Mari. Sí, no, no, si no te creas. Ahí la Mari hipnotiza. Ya, por ejemplo, Gino, pero el balse, ese es bonito y que es fácil, ¿o no? Sí, está perfecto. ¿Y ahí? Te voy a casar, Gino, ¿viste? Te voy a casar. Pero ahí, mira, pero ahí, la cabeza. Un chacé, un chacé. Ay. Qué complicado. No es cumbia, Gino. No es cumbia, Gino. No es reggaetón, hombre, por Dios. Agárrala, Gino, por favor. No te canta, Gino, que no, no, no. No, 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 no. ¡Ay, sí, Gino, Gino, por favor! Ahora con la Mari, ahora con la Mari. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero nosotros así, así como un balz. No, Mari, pero que está bien, no, no. Fácil. Mariko, algo fácil, ya. Vale, queremos, mejor, salgamos de ahí. Saquen al baile. Y te dejan a la baile. vamos a estar ahí mirándote admirándote y por supuesto también los voy a ayudar con la animación que no sé cómo será en un vale así pero en fin quiero agradecerles chicos a todos los invitados 12, 21, 22, 23 este viernes, sábado y domingo funciones y las entradas y para todos los bolsillos desde 5 lucas en punto ticket así que todos invitados a disfrutar de una obra maravillosa musical del año un beso gracias Marita te espero te adoramos le traemos algo